El reo José del Carmen Valenzuela Torres, que se hace llamar también Jorge del Carmen Valenzuela Torres, José Sandoval Espinosa o Jorge Castillo Torres, queda condenado a la pena de muerte. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí, padre, me arrepiento. ¡Maldito! ¡Asimilante! ¡Que lo maten! ¡Que lo maten! ¡Que lo maten! ¡Asisino! ¿Por qué mataste a los niños, hombre? Para que no sufriera, pobrecito. En el día de la angustia te llamo, porque sé que me oyes. Nada hay, Señor, semejante a ti, porque tú eres grande, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mar. Chile Actores y la Fundación Gestionarte, en su área de cine inclusivo para personas ciegas, presentan el audiodrama de la película de Miguel Litín, El Chacal de Nahuel Toro. El Chacal de Nahuel Toro.